hola les quiero enseñar esta que dicen angel blessing o la guayabita en méxico mucha gente la conoce así está por lo que yo sé es planta tailandesa es bellísima rosita como blanco como flor grande es muy hermosa es una clásica también que yo pienso que todos debemos de tener nuestro jardín mira qué bonitos tonos está en rosa y blanco es como la flor más vieja flor más nueva muy bella bella que es esta planta angel blessing o la guayabita también es conocida esta planta